Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Feliz año nuevo, lo primerísimo de todo. Ya estamos en 2024 y me parecía súper importante empezar con este vídeo porque yo creo que a muchos nos gusta como cuando empezamos el año empezar con una nueva energía y básicamente este vídeo va enfocado a todos aquellos que queremos hacer de este año el mejor. Así que este vídeo está enfocado a empezar el año con la mejor energía y motivación posible. Además me haría muchísima ilusión que formáramos una comunidad de personas que se apoyen mutuamente para mejorar y no compararse con los demás. Así que bueno, si sois así, por favor quedaros en esta pequeña comunidad y vamos a crecer juntos. Bueno, para empezar me gustaría deciros que hay muchas posibilidades de que la gente no cumpla los objetivos que se ha propuesto y no consigan esas metas porque sólo un pequeño porcentaje los consigue lograr y los que vamos a estar en este vídeo somos los que queremos pertenecer a ese pequeño porcentaje de personas que logran esos objetivos. Así que vamos a poner todo nuestro empeño en ser esas personas. Para empezar creo que algo súper importante es hacer una reflexión del pasado. Es decir, yo creo que es muy importante antes de centrarnos en el próximo año centrarnos en el anterior y ver todo lo bueno y lo malo también que hubo en ese año. Y para ello creo que es muy importante que cada uno se centre en distintas áreas de su vida y las analice como en detalle. Sea en salud, en deporte, en trabajo o estudios, en salud mental o por ejemplo también en las relaciones con las personas, cómo hemos interactuado con ellas, si nos ha gustado la forma en la que lo hemos hecho, sino de cada una de estas áreas mirar en detalle qué cosas hemos hecho que nos han gustado y qué cosas nos gustaría cambiar de cara al próximo año. ¿Esto por qué es tan importante? Pues básicamente es muy importante para el siguiente paso, que es identificar los aprendizajes. Para nosotros evolucionar tenemos que aprender, entonces es muy importante aprender de lo que hemos hecho el año anterior para no repetirlo o para modificarlo o cambiarlo de cara al año que viene. Que por cierto, algo que va súper bien y a lo mejor no lo habéis hecho el año pasado pero para que lo podáis hacer en este de cara al siguiente año es la aplicación de notas o en cualquier lugar si tenéis una libretita o lo que sea es anotar frases o lemas, ya sean de películas, de series, de libros, que hayáis visto en internet, que haya dicho alguna celebridad y os ha gustado algún lema que os haya gustado, lo podéis anotar y esto es muy bueno porque ahora si lo habéis hecho el año anterior podéis echar la vista atrás, mirar esos lemas, ver si coinciden con lo que habéis hecho, si no, si seguís estando en el mismo punto, si queréis evolucionar y cambiarlos o si por lo contrario seguís queriendo ese lema y lo mantenéis. Y esto va súper súper bien, así que si no lo habéis hecho el año anterior lo podéis hacer este año porque además no sólo sirve para el siguiente año sino que durante este año cuando te va haciendo falta a veces leer alguna frase motivacional recurres a ese lema y funciona de maravilla. Siguiendo en la reflexión del año anterior, me parece súper importante revisar los hábitos que teníamos e identificar cuáles me acercaron a mis propósitos y cuáles me alejaron de estos propósitos porque a veces al final vamos adoptando hábitos y costumbres en nuestro día a día que realmente nos están alejando de nuestros propósitos y me parece que es un momento súper bueno para revisar eso y tomar acción. Una vez ya hemos echado la vista atrás, hemos revisado todo lo que nos ha gustado y lo que no y sobre todo hemos aprendido de ello, pasamos a realizar el proceso para el nuevo año. En primer lugar, teniendo en cuenta lo que hemos hablado anteriormente, tenemos que identificar qué es lo que nos queremos llevar del año anterior a este nuevo año y qué cosas queremos dejar atrás y no traernos a este nuevo año. Esto va muy bien quizás para que sea más visual y tener las cosas muy claras, a mí me va muy bien pues escribirlo todo, entonces una vez hayáis escrito los pasos anteriores es muy fácil como dividir en dos grupos lo que me quiero llevar a este nuevo año y lo que no. Así que os recomiendo mucho hacerlo de esta forma. Una vez tenemos claro lo que queremos llevarnos, lo que no y cómo queremos estructurar el inicio de este nuevo año, creo que es muy importante hacer una limpieza. ¿A qué me refiero con limpieza? Pues me refiero a todos los aspectos. Una limpieza digital, esto es súper importante y esto a veces se nos hace un poco de bola, pero hay que hacerlo. Entra en tu móvil y ponte a eliminar imágenes, aplicaciones, redes sociales que no uses, todo eso que está ahí ocupando un sitio pero que realmente no te importa y no utilizas, fuera. Y esto también incluye no sólo eliminar, sino por ejemplo quitarte notificaciones en aplicaciones que dices no me interesa recibirlas, porque a lo mejor te interesa esa aplicación para tú entrar de vez en cuando pero no que te bombarde todo el día a notificaciones en el móvil. Lo mismo con las suscripciones a los correos electrónicos. Si de repente te están llegando muchísimos, muchísimos, muchísimos correos electrónicos de publicidad y no te interesa, si bajas abajo del todo del correo electrónico verás ahí que pone desuscribirse o unsubscribe y clicando allí te desuscribes de todo y te deja de llegar toda esta publicidad. Y de esta forma te quitas de líos porque cuando entras al correo ves cosas que te interesan realmente y no de todo tipo de marcas o de propagandas. En este apartado también incluiría dejar de seguir a la gente que no os aporte nada en redes sociales. Al final a veces seguimos a demasiada gente y gran parte de ella no nos aporta nada y simplemente nos quita tiempo o incluso nos puede apagar un poco a nosotros, a veces incluso no nos hace bien seguir a algunas personas. No porque esa gente sea mala ni mucho menos, simplemente porque no te beneficia en este momento en el que tú te encuentras seguir a esta persona. Así que también es un buen momento para hacer limpieza, entrar a las personas que estás siguiendo e ir eliminando a las personas que no te aporten nada. También quiero hablaros de la limpieza a nivel físico y es que a veces tenemos excesivas cosas en nuestras casas y creo que este es un gran momento para coger y ponerte a hacer limpieza de todo. Es decir, coge tu armario, revisa lo que tienes y lo que ya no te guste, no utilices habitualmente o lo que sea puedes hacer limpieza, puedes o donar o regalar a gente cercana a ti, también lo puedes vender en plataformas como Vinted o Wallapop si las cosas están bien o irte a un mercadillo. Al final es una forma de tú sentirte más en paz contigo porque no te bombardea la cantidad de cosas que tienes y además les das otra vida y otras personas pueden utilizar esas cosas. Y esto no solo es con la ropa sino también con los objetos, muebles y todo tipo de cosas que tengas por casa. Y dentro de este apartado de limpieza también me gustaría meter el tema mental. Y es que a veces tenemos cosas que nos rodean todo el rato la cabeza, que estamos todo el rato pensando en ellas. Pues yo que sé, a lo mejor que no terminaste bien con alguna persona, que te gustaría disculparte con alguien, que te ha quedado una conversación pendiente con alguien. Cualquier cosa que sintáis que se os ha quedado pendiente y lo tenéis ahí dando el rum 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 pues llevadlo a cabo para que se os libere la mente. Es muy importante también tener una limpieza mental y luego sobre todo también ver qué cosas de las que nos preocupamos y qué cosas de las que tenemos en la cabeza están a nuestro control o cuáles están fuera de nuestro control. Porque a veces también nos preocupamos por cosas que no dependen de nosotros, que están fuera de nuestro control y eso también hay que eliminarlo de nuestra mente y hacer un poquito de limpieza porque si no vas a poder cambiarlo, ¿para qué lo tienes en la cabeza dando vueltas? Lo siguiente yo creo para empezar este nuevo año y para plantearnos nuestros propósitos es primero de todo pensar sin ningún tipo de límites a ver qué metas, qué objetivos, qué sueños te gustaría cumplir este nuevo año pero sin ningún tipo de restricción, es decir, sueña a lo grande y piensa a ver si no tuvieras límites si pudieras cumplir lo que quisieras, qué metas tendrías. Una vez teniendo en cuenta esto, pasamos al siguiente paso que es como transformar esos sueños sin límites en sueños realistas. Es como aterrizar un poquito eso que hemos pensado pero bajarlo a la tierra. Para ello tenemos que buscar como un equilibrio entre el sueño y la realidad pero no olvidemos que con el trabajo se pueden conseguir muchas cosas. Lógicamente habrá cosas que no se puedan conseguir a lo mejor en sólo un año pero ahora lo que debemos hacer es identificar qué acciones nos pueden llevar a cumplir esos objetivos. Lógicamente hay que tener en cuenta que son 12 meses, un año o el tiempo que hayáis planteado pero vamos, este vídeo realmente va enfocado al nuevo año. Así que hay que plantearse las acciones, el proceso para llegar a ese propósito, cómo pensamos llegar a él, porque a veces vemos los propósitos y los vamos dejando para más adelante pero si ya nos planteamos qué acciones debo llevar a cabo para cumplirlo al final es como que siento que te pones más desde el momento ya, eres más consciente de lo que debes hacer. Algo también que creo que es importante es que no hay que centrarse en demasiados objetivos. Al final, es lo dicho, son 12 meses, con calma, coge los objetivos que más te importen, deja el resto, no vamos a poder abarcar tantas cosas, no es tanto tiempo, son 12 meses, somos humanos y hay que tomarse todo con calma, tampoco ponerse una presión ni una mochila encima. Así que bueno, con poquitos propósitos, propósitos que veáis que podréis cumplir, es suficiente. Y por último, algo que me parece como súper guay, es poner la palabra del año. Es algo que es bastante típico, se habla mucho de esto y me parece muy bueno. Y es cómo quieres tú llamar a tu próximo año, qué palabra o tres palabras quieres que represente en tu próximo año. Por ejemplo, puede ser disciplina o puede ser cualquier cosa que se os ocurra, qué es lo que queréis que represente vuestro año, qué palabra queréis que durante los 12 próximos meses tengáis todo el rato en la cabeza para recordároslo. Al final pues tiene que ser una palabra, tres palabras, pero no mucho más para que lo podáis tener siempre ahí. Y bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero seguir teniéndoos por aquí mucho tiempo más. No olvidéis que este domingo a las 7 de la tarde empezamos una nueva sección en el canal, que me apetece muchísimo que la veáis. Así que os espero por aquí y no os olvidéis. Así que nada, nos vemos el próximo domingo. Besito, os quiero. Chau.